Hoy te veo demasiado pliri Estás alumbrando toda la city Parece que hoy se presta un meeting Si contigo nadie compite Que se vayan todas que se quiten Déjala tranquila que se piquen Que lo que baila no se complique Lo que toca todo lo derrite Así veo pa'l otro lado reflejo en ti Cuando me meto en el G siempre sales tú Lo que quiero hacer no ven y me acuerdo de ti Y todo lo que escribo es pensando en you Y no se va de acá De la cabeza mía no se va Yeah no es por nada Pero es que a veces verte me da paz Hoy te veo demasiado pliri Estás alumbrando toda la city Parece que hoy se presta un meeting Si contigo nadie compite Que se vayan todas que se quiten Déjala tranquila que se piquen Que lo que baila no se complique Lo que toca todo lo derrite Si eso es claro es que te entiendo Porque yo también he pasado por ahí Estoy sintiendo lo que siento Y aún no he aprendido por dónde salir Y si junto a ese buen intento No me importa si estoy de un fin No, no, no sirve quedarnos quietos De nada no sirve quedando así Hoy te veo demasiado pliri Estás alumbrando toda la city Parece que hoy se presta un meeting Si contigo no compite Que se vaya no se quite No me importa que se pique Te lo juro no me importa que Con tal de estar con usted No, 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 no Gracias.